Hola a todos, yo soy Nani, bienvenidos una vez más a mi canal. El video de hoy es un video muy especial porque voy a hablarles un poco de algo que he venido haciendo, ya tengo un ratito largo haciéndolo y he visto unos resultados maravillosos, entonces se los quiero compartir. Sé que hay muchas recetas de esto, pero le quiero dar la mía que estoy usando y que me ha funcionado muchísimo para ver si se adapta a ustedes, ya que yo vi muchas recetas y al final la terminé adaptando a mí y encontré lo que mejor me funcionó. Entonces quiero hablarles del agua de arroz para el cabello. Sí, he estado cuidándome bastante el cabello, de verdad yo me hice como unos reflejos, tengo las puntas un poco más claras y eso me lo dañó bastante, entonces poco a poco lo estoy recuperando, ya llevo bastante como la mitad de mi tono natural, pero igual me lo sigo cuidando y encontré, vi mucho por redes sociales el agua de arroz para el cabello. Como todos sabemos, es un secreto muy, muy antiguo para el crecimiento, la hidratación, debido a todas las propiedades que tiene el arroz. Pero hoy les quiero mostrar tanto cómo la preparo, como cómo la aplico, porque hay un poco de diferencia sobre todo en el cómo la aplico. Primero vamos a comenzar con cómo la preparo. Lo primero que hago es tomar media taza de arroz y la lavo directamente bajo la llave con un colador. Esto luego lo deposito en un recipiente y le agrego agua purificada, el doble más o menos de esto. O sea, si puse media taza, una taza de agua. Esto lo dejo aproximadamente dos días. Mínimo un día, pero mi favorito es dos días. Lo dejo tapado, muy fácil. Eso sí tienes que esperar los dos días, así que tienes que ser precavido de qué día lo quieres aplicar para dos días antes ya tener tu preparado. Y ahora como estamos en verano y está haciendo un poco de calor, esto fermenta bien, bien rápido. Podemos ver burbujitas en la superficie. Cuando ya sabemos que está lista y el olor también cambia, ya huele un poco más fermentado. Luego de esto, lo cuelo y recupero el agua y descarto el arroz. Con esta agua la coloco un envase de vidrio con tapa y la llevo, si no la voy a hacer de inmediato, la llevo al refrigerador. Ahora pasemos a la aplicación, porque el agua de arroz es maravillosa. Maravillosa, pero fui viendo que algunos la usaban antes, algunos la usaban de último, algunos se la dejaban un tiempo. Y sinceramente probé, probé y probé hasta que encontré la técnica que a mí me deja el cabello increíble. Pero cuando les digo increíble es que el cambio es muy, muy notorio. Es casi que instantáneo. Y yo la aplico de las dos formas. Pues sí, la aplico antes con el cabello sucio. Antes de lavármelo, la aplico y lo dejo bien, bien empapado. Y esto me tomo todo el cabello y lo dejo reposar mínimo media hora. Máximo una hora. Estoy con esa agua de arroz. Luego me lavo mi cabello, como generalmente lo hago. Que también es una forma especial. Ya que trato de cuidar mucho para no deshidratarlo. Y mi cabello es muy seco. Así que tengo mucho cuidado con el shampoo al momento de aplicarlo. Pero bueno, eso se lo puedo explicar en otro video. Si quieren saberlo, pueden dejármelo en los comentarios. Y yo iré preparando este contenido para ustedes. Pero volvamos a la aplicación. Luego de haber colocado el shampoo y el acondicionador. Enjuago el acondicionador y allí el restante del agua de arroz que me quedó. Lo aplico y lo dejo bien, bien empapado el cabello. Como que me hiciera un último enjuague con esta agua de arroz. Y luego con agua tibia, ni muy fría, ni muy caliente. Más tendiendo a agua fría, pero no tan, tan fría. Enjuago por última vez, sacando el exceso del agua de arroz. Y listo. Seco mi cabello como de costumbre. Puede ser con secador, con plancha o al aire libre. Y la suavidad es increíble. Y bueno mis amores, este ha sido todo mi secreto del agua de arroz. Después de mucha práctica y mucho probar, probar, probar. Encontré que esto es lo que a mi cabello le funciona y le hace súper bien. Espero que ustedes lo prueben. Y si les funciona de esta forma, háganmelo saber en los comentarios. Díganme, si Nani, esto era lo que necesitaba. Yo lo aplicaba de esta forma, pero mejoré. Por último, quiero que se lleven una pequeña reflexión. Y es que en la naturaleza está todo lo que necesitamos. Y si somos bien constantes, vamos a poder a través de la cosmética natural. Encontrar todo lo que necesitemos para nuestra piel. Para nuestro cabello, para estar radiante, mantenernos jóvenes. Incluyendo, obviamente, esto va de la mano de la alimentación y de los buenos hábitos. Así que espero que empiecen a implementar recetas naturales. Para el cuidado de su piel, de su cabello. Porque de verdad, no se van a arrepentir. Se les va a ir súper súper bien con este estilo de vida. Me despido de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Chao.